¡Hola viajeros! Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo, yo soy Roberta con Valeta y el día de hoy te voy a dar conmigo a que vivas un día tradicional de nómada digital en Bali. La verdad es que no hay una forma correcta de cómo se vive un día, son súper diversos, pero para que te des una idea de cuánto cuesta vivir aquí, qué vale la pena, cuáles son los pros, cuáles son los cons y todo lo que necesitas, porque si en caso de que tú también lo quieras hacer, lo puedas hacer, así que ¡vámonos! Viajeros, pues ya estamos en el aeropuerto de Los Angeles, California. Tuvimos que volar ayer de Monterrey, Guadalajara, de Guadalajara, Los Ángeles, dormimos una noche en Los Ángeles y ahorita ya estamos en el aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Bali, que todavía nos queda un recorrido bastante largo. Primero vamos a volar a Tokio, luego de Tokio a Singapur y luego de Singapur a Bali. Van a ser como 30 horas de vuelo, algo así, no sé, pero venimos con toda la actitud, estamos volando con una aerolínea que nunca había probado, se llama Singapur Airlines. Hasta ahorita todo bien, ahorita les enseño algo del avión, de todo, todo el huateque. Este vuelo de Los Ángeles hasta Bali, solo ida, porque el regreso es distinto, nos costó como casi 500 dólares. Si quieren, ahí les enseño el ticket de todo lo que nos salió y lo hicimos con esta aerolínea. Ahora, ¿qué pecs con Bali? Déjenme les platico. Oigan, es que no están entendiendo mi emoción. A ver, desde el 2019, Alex y yo teníamos planeado venirnos a vivir a Bali una temporada, ya teníamos nuestro Airbnb rentado, ya teníamos todo para irnos en el 2020, pero resulta y resalta que llega pandemia, evidentemente no pudimos irnos en el 2020, se canceló todo, 2021 volvimos a intentar, estaba súper regulado toda la entrada y así, no pudimos y 2022, desde que inició el año, fue de que nos vamos a ir a noviembre a Bali, nos vamos a ir a noviembre a Bali y bueno, ya estamos aquí. ¡Está pasando! No lo puedo creer, como que de tanto soñarlo, de tanto pensarlo, no puedo creer que de verdad ya llegó el día. Voy en toda la disposición de pasarla bien, de gozar estos cuatro meses de nomadismo digital, ahí tenemos unos viajes como internos dentro del sudeste asiático que queremos hacer, que ya les estaré platicando todo, pero por lo pronto, prioridad, llegar a Bali. Ahorita es noviembre del 2022 y estos son los requisitos que hasta ahora nos han pedido para entrar a Estados Unidos, bueno, la visa americana y certificado de vacunación, yo tengo dos dosis de AstraZeneca y con eso me dejaron entrar, y prueba de que voy a salir del país, que en este caso fue súper sencillo porque solo estuvimos una noche y al día siguiente ya era nuestro vuelo a Bali, entonces todo bien. Recuerden que si van a hacer escala en Estados Unidos, te piden visa, aunque estés aquí una hora, aunque no te bajes del avión, necesitas visa si vas a hacer escala en Estados Unidos, si eres mexicano. De otros países, la verdad, no sé cómo funciona, pero si eres mexicano, sí ocupas. Ahora, para entrar a Bali, todavía no llegamos, pero en teoría solo nos van a pedir cartilla de vacunación y nuestro vuelo de salida del país y tenemos hasta 30 meses para quedarnos, digo, 30 meses, 30 días para quedarnos y luego una extensión que vamos a tener que tramitar allá, pero ya les estaré platicando más de eso. Por ahora, vamos porque ya inició el abordaje, así que fuga hacia Japón. Buenas noches, alegrías. Las películas son ya como 10 de la noche, llevamos 10 horas de vuelo. No me pude dormir más que como una hora en todo el vuelo. Ya me vi dos películas muy buenas, ya comimos, ya snackeamos, ya planeé, díte videos, de todo, la verdad es que de todo. Me tocó en medio, en medio, en medio del avión, pero está bastante amplio, bastante cómodo, así que no la he sufrido. La comida ha estado muy buena, de hecho, en el postre nos dieron una nievecita jaendaz de fresa bastante coqueta, bastante buena. En el baño tienen como unos cepillitos de dientes con pasta de dientes. La verdad es que todo ha estado muy bien, nos dan colchitas, nos dan almohada. Ahorita ya nos van a dar la segunda comida del vuelo. Y estamos ya a punto de llegar a Tokio. Nos falta una hora cuarenta más o menos para llegar. Ay, me falta un chorro, pero ya se me hace nada después de todas las horas que llegamos aquí. Y pues nada, ahorita les enseño qué nos toca de comer. Bueno, bueno, ya nos trajeron la comidita. Tenemos chicken curry con arrocito. Esto es como postre, creo que es como un pastelito de zanahoria, panecitos, mantequilla y de tomar puedes pedir vino, coca, etc. Pero yo me pedí una agüita. ¡A comer! Ok, aquí mi reporte Joaquín. Ya llevamos como 35 horas viajando o más. No estoy segura de cuánto, pero mucho. Ya estamos en nuestro último vuelo que es de Singapur hasta de pasar Bali. Y llegando allá, pues vamos a pasar migración. Van por nosotros y les enseño el coli de donde vamos a estar viviendo. Por lo pronto, todos los vuelos que hemos tomado los hemos tomado con la misma aerolínea. Tuvimos una escala súper larga en Singapur, pero qué chula de aeropuertos de Singapur. Oigan, de verdad, hay demasiadas tiendas. De hecho, fue como nominado o reconocido como el mejor aeropuerto del mundo, como ocho años seguidos. Y pues nada, es un aeropuerto muy cool para hacer escala. De hecho, hasta dan de que tours de sightseeing por la ciudad, solo que les dan como cinco veces al día. Y como nosotros llegamos en madrugada, no nos tocó. Y pues bueno, ahora sí que a volar porque Bali nos espera. Y esta es la ruta que vamos a hacer de Singapur hasta la pequeñita isla de Bali. Y van a ser creo que como dos horas o tres de vuelo, algo así. ¡Llegamos! No lo puedo creer. Oigan, literal, después de como tres días de vuelos, mal dormidas y mucha emoción, por fin llegamos a Dempasar en Bali. Les quiero platicar un poquito acerca de los requisitos que nos pidieron para poder entrar al país. Primero que nada, obviamente, estar vacunados. Yo tengo dos dosis de AstraZeneca y así nos dejaron entrar. Nada más muestran su certificado de vacunación. Nosotros compramos un vuelo hacia Manila a un mes. Y una visa, pero la visa está súper fácil de tramitar. Es visa on arrival. Esto aplica para mexicanos, no sé si se aplica para todo el mundo o qué países. Pero pueden meterse a la página de la embajada para checar. Entonces, esa visa literalmente llegas, la compras aquí. Se aceptan tarjeta o te aceptan efectivo, lo que tú quieras. Y es un papelito como este. Y luego pasas a migración, te preguntan cuánto tiempo te quedas, qué vas a andar haciendo por acá y listo. Así que, bueno, tenemos 30 días para estar aquí. Algo bien importante, nosotros nuestro vuelo de salida lo compramos para el día 18. Digo, para el día 19, porque hoy es día 19 y dijimos, ah, bueno, un mes de 19 a 19. Pero cuenta ya el día en el que llegas. Entonces, aquí pongan mucha atención. Nosotros vamos a tener que cambiar nuestro vuelo para el día 18. Porque ese día se vence nuestra visa. Entonces, nada más contemplen eso. Que si ustedes llegan un día 20, tienen que salir del país un día 19. Y así sucesivamente. Ahorita ya estamos recogiendo maletas. Vamos a darle al coli. Estamos listos para enseñarles nuestro cuarto. Este va a ser nuestra habitación por los próximos meses. No, 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 no lo puedo creer. ¿Están viendo esta terraza? Literalmente tenemos terraza a una terraza de arroz. ¿Qué más balinés pudiéramos pedir? Este es parte de un co-living. Como bien saben, el co-living es este concepto en donde tienes tu cuarto privado, pero compartes áreas en comunes que ahorita se las voy a enseñar a gusto. Tenemos nuestra telecita. Tenemos un pequeño escritorio. Nos recibieron aquí con los drinks de bienvenida. Espejo. Tenemos refri. Y abajo está la cocina en donde ya pues vamos a cocinar todo. Un pequeño closetcito. Y el baño completo también. Con regadera. Estoy demasiado extasiada, demasiado emocionada. Ahorita les enseño las áreas en común. Ok, viajeros, pues ahora sí ya me pegué un shower justo innecesario después de tantas horas. Y les quiero seguir enseñando algunas de las áreas en común. Ya les enseñé el cuarto, pero les quiero enseñar ahora sí lo que es la parte de comunidad, de co-living. Te recuerdo, co-living es como tienes tu habitación privada, pero compartes algunas áreas en común. Entonces, bueno, aquí es uno de los espacios que tenemos para venir a trabajar o para comer o chilear o lo que tú quieras. Pero lo increíble de este lugar obviamente son las vistas. Aquí ya me vi trayéndome mi computadora y trabajando con esta chulada. ¡Uy! Nos platicó el del Colif, que esta terracita, algunos de los huéspedes la usan como para hacer yoga o venirse a meditar en la mañana. Y lo puedo entender completamente. Está todo el escenario para que vengas aquí y recibas el día, el amanecer por allá. O lo despidas con el atardecer por allá. No sé si se alcanza a ver, pero allá está el mar. Todo eso es mar, 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 mar. Está muy, muy bonito. Este es el primer piso. Y aquí tenemos como una pequeña recepción que aquí hay gente 24 horas atendiendo. Aquí tenemos como el pequeño restaurante que, oigan, estoy impresionada con los precios. Está ultra, ultra económico. Ahorita por un fried rice con pollo y un café, latte, helado, gasté 4 dólares. Entonces, en realidad está muy económico. Aquí les voy a enseñar otro de los espacios que tenemos para trabajar. Este es, pues, encerradito, pero con aire acondicionado. Está bastante bien. Tienen aquí algunos escritorios. Y, pues, también vista hacia el patio. Y ahora les voy a enseñar el patio. Sí, buenas. ¿Qué dice la bandilla? La bandilla. ¿Les gustó el colif? ¿Qué tal? ¿Del 1 al 10? ¡Ah, bueno! Oigan, es que sí está muy espectacular. Vean esto. Tenemos ahí la alberca. Pero no, 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 la alberca. Es el combo de la alberca con la vista a las terrazas de arroz. No, 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 no. Bueno, aquí también tenemos más espacio para sentarnos. Y, bueno, este lugar parece que ya nos está encantando. No sé si nos vamos a querer ir de aquí. Nunca. Bali es una pequeña isla que forma parte de Indonesia en el sudeste asiático. Y en los últimos años se ha vuelto demasiado popular entre la comunidad de nómadas digitales. Es decir, gente que tiene trabajos en línea y aprovecha para viajar mientras trabaja. Nosotros estuvimos haciendo nuestra vida cotidiana aquí. Y aunque no hay un día específico de cómo vivíamos, te voy a mostrar lo que era mi día promedio. Buenos días, alegrías. Son las 6 de la mañana. Ya estamos bañadas, casi listas, cambiadas para empezar nuestro día laboral aquí en Bali. Sí, la vida en Bali nos toca muy temprano. Y esta es yo creo que la primera desventaja de venirse a vivir aquí en Bali. Que los horarios, bueno, yo personalmente tengo 14 horas de diferencia con mi equipo. Entonces me toca empezar el día súper temprano. Juntas a las 5, 5 y media, 6, 7. Y es de que, wow, qué tarde. Y evidentemente también me duermo temprano por lo mismo. Hay gente que cuando se viene y tiene como el horario, llamemos godín, de 9 a 6 de la mañana, de la tarde en México, le toca trabajar aquí de noche. De hecho ya me pasó con dos amigos que les tocó venirse en ese esquema y la verdad es que no la pasaron muy bien. Así que tip número uno, si se quieren venir a vivir a Bali, asegúrense que tengan un horario decente y que no tengan que trabajar en la madrugada y en la noche porque eso puede costar mucho. El de nosotros considero que no está tan mal, solo es como despertarnos un poco más temprano, pero en realidad el resto del día, para tener juntas y coincidir en horarios, pero el resto del día ya lo manejamos nosotros a nuestro horario flexible. Así que bueno, vamos a empezar el día con juntas. Voy a tomarme un vasito de proteína porque sí, llevo 6 meses haciendo ejercicio, cosa que jamás había pasado en mi vida, como que la vida en Bali te invita a ser más sana, más wellness, más así. Entonces bueno, vamos a tomarnos un vasito de proteína, vamos a tomarlas juntas y que empiece nuestro día. Listas, mochila, proteína, agua y vámonos, les voy a enseñar cuánto me tardo en llegar a mi oficina. Ustedes cuenten si quieren. Como co-work. Entonces, este es nuestro co-work. Siempre somos los primeros en llegar porque nadie trabaja tan temprano. Bueno, un saludo a Alex. Alex ya listo y preparado para sus juntas. Elisa Cuellar también, lista y preparada para sus juntas. Todo el team de Travelers. Y bueno, ya, este es el espacio que a mí personalmente más me gusta para trabajar. Hay otros dos. Pero bueno, este tiene clima y esta pequeña oficinita que siempre me agandallo. Bueno, por lo menos la mañana, que no hay nadie. Ya terminé mi primera tanda de juntas. Y para los que no saben cómo, a qué me dedico o qué trabajo, tengo una empresa que es de turismo, turismo con causa. Hacemos voluntariado y aventura en diferentes lugares alrededor del mundo y enviamos a grupos de chavos a hacer como esta parte de labor social y luego itinerarios turísticos, ¿no? Entonces, les voy a dejar aquí la página, Travelers with Costs, por si no la conocen y por si se quieren unir. Eso me dedico. Toda la empresa es remota. Todo lo hemos manejado siempre en línea. Ya llevamos cinco años operando. Entonces, la primera parte de mi idea casi siempre va enfocada a juntas con mi equipo de Travelers with Costs. Siempre al día tengo disponibles como tres, cuatro horas de juntas por los horarios que tengo en común con México. Y ya el resto del día trabajo operativo o normal en la computadora. Ahorita voy a tener junta con Ana Sof, que es una persona que me encanta. La adoro. Es parte de mi equipo de Roberta con Maleta. Como bien saben, también creo contenido en redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok. Y ella me ayuda específicamente con temas del blog y la página web. Entonces, ahorita voy a tener sesión con ella para realizar estadísticas, etcétera, etcétera. Y les quiero enseñar el pequeño restaurancito que tenemos aquí en el co-living porque justo voy a ir a pedir un café. Déjenme les enseño. Bueno, aquí saliendo del cowork en donde estoy trabajando ahorita, tenemos este pequeño cafecito. Good morning. Es New Day Café. Aquí, de hecho, puede venir gente que no necesariamente se está quedando en el co-work o en el co-living a trabajar. Y se piden su café y tienen acceso también a la alberca. Allá arriba, no sé si se alcanzan a ver, también hay un área para trabajar, un área para estar. Está bastante completo y los precios bastante razonables. Aquí es en donde vivo. Se llama Shashvata Co-Live. Este, digo, un co-live. Son como 20 apartamentos con áreas comunes compartidas. Bastante bien. Esta es nuestra pequeña cocina. La verdad está muy básica. Tiene lo que se necesita. Oigan, esto es algo súper curioso de Bali. En todos lados dejan estas ofrendas. Es un agradecimiento que ponen diario por vivienda o por lugar. Ponen aproximadamente 15 y los ponen como en lugares relevantes. Por ejemplo, aquí la ponen en la cocina para dar gracias a los alimentos. También ponen normalmente arriba de los tanques de agua, para agradecer el agua, en las entradas, para agradecer como la seguridad de la casa. Y evidentemente aquí la mayoría de la gente se mueve en moto. Una renta de moto mensual aproximado te puede salir entre 60 y 100 dólares por todo el mes. Y no me van a creer, pero vivir aquí un mes con espacio para dormir, co-work y todo, la alberca, todo lo que les acabo de enseñar, nos cuesta alrededor de 500 dólares por dos personas por el mes. Esos son como 10 mil pesos mexicanos entre dos. O sea, pago yo 5 mil pesos al mes por vivir en este hermoso paraíso. Buenos días, alegría. Saluda a la cámara, Nasov. Bueno, ya vamos a empezar nuestro junta. Al rato me reporto. Es que aquí son artistas. Vean por favor el cappuccino que me trajeron. Qué belleza. Aquí mismo los de El Colif preparan estas maravillas. Los amo. Terminé mi horario de juntas. Y ahora me estoy preparando el sashunito. Bueno, este huevito es para Alex. Acá está el mío. En nuestra cocinita. Normalmente siempre los desayunos y las comidas las hacemos aquí. Y a veces la cena la hacemos fuera. Depende del día. Pero bueno, aquí tenemos todo. Y el cuarto tiene un refri. Entonces nuestras cosas las podemos guardar en el cuarto. Provechito. Salud. Un huevito con jamón nunca falla. En un coco. En un coco. Específicamente yo vivo en una zona que se llama Changu. Al contrario de lo que mucha gente cree que Bali es una isla pequeña. No, viajeros. Bali es una isla enorme. O sea, puedes tú manejar unas 5 o 6 horas en moto para tener que cruzar toda la isla o más. Sobre todo también porque las carreteras no son las mejores. Pero en realidad es una isla muy grande y varía mucho tu estadía dependiendo de dónde te quedes. Yo me quedo en Changu. En las afueritas de Changu. Changu en sí tiene como varias zonas. Como la zona principal de Changu. Hay otra zona muy padre. En donde hay un montón de restaurancitos. Cafecitos que se llama Veragua. A esa zona voy casi diario porque me queda a 10 minutos en moto. Y está este lugar en donde vivo yo. Que es como las afueras de Veragua. Las afueras de Changu. En realidad hay muchos tipos de hospedajes en donde podrías quedarte. Hay hostales. Hay hoteles. Hay Airbnbs. Hay co-living. Específicamente como yo venía una temporada larga de 4 meses. Entonces yo quería un lugar en donde pudiera trabajar, dormir, tener áreas en comunes. Y también vengo acompañada de otras personas que aunque son parte de mi equipo y son amigas y todos. Pues no íbamos a compartir cuarto como tal porque yo comparto cuarto con Alex. Pero queríamos vivir como en el mismo recinto por así decir. Entonces por eso optamos por esta opción que hasta ahorita hemos amado. De hecho ya está por finalizar mi tiempo aquí. Y me da mucha nostalgia porque la verdad es que le hemos pasado 10 de 10. Pero bueno, en general si quieren venir a Bali como long term o temporadas largas. Yo diría que más de un mes, dos meses y quieres como trabajar y viajar. Changu es como la zona. Hay demasiados nómadas digitales. Hay demasiados cafecitos en donde puedes trabajar. Y en general es una ciudad un poquito caótica. Hay tráfico, etcétera, etcétera. No hay mucho turismo que hacer por aquí. Y las playas no son bonitas. Pero para el lifestyle y vida cotidiana, Changu es el lugar. Ya me cambié. Me puse traje de baño porque justo voy a ir a trabajar la siguiente como parte de mi día a un cafecito. Oigan, llevo tres meses aquí y no me he acabado la cantidad de cafecitos que existen en Changu. Y no creas que es cafecitos casuales. Son en cafés chidos. Primer mundo bastante coquetos. Ahorita les voy a enseñar al que voy el día de hoy. Es uno nuevo, no lo conozco. Pero vi fotos y videos y me emociona. Así que vamos para allá. Y yo traje de baño porque sí, el cafecito tiene alberca. Ahorita voy a ir con Alex porque él tiene vuelta a su gimnasio. Y de pasada está un super al que quiero ir y quiero ir a recoger mi ropa que ahorita les enseño. Pero cuando no me voy en la moto con Alex siempre uso esta aplicación que es como el Uber de acá, por así decir. Se llama Gojek. Puedes pedir moto o puedes pedir carro o puedes pedir comida a domicilio. Tiene un poco de todo. La verdad está bastante bien y los precios son muy accesibles. Eso es un trayecto normal. Por ejemplo, de aquí al cafecito al que voy a ir, me hubiera costado un dólar. Súbete a mi moto. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos aquí a un minuto de donde vivimos a recoger nuestra ropa. Tenemos una lavandería súper cerca, abre todos los días y abre un chorro de horas. Y el precio por tres kilos es de un dólar y te la tienen al día siguiente y te la entregan toda lavadita y toda planchada y toda hermosa. Me equivoqué, chicos, el kilo vale un dólar, no tres kilos, pero bueno, es este pequeño lugar. Bueno, Robio me pidió que les contara cuánto cuesta hacer ejercicio venir al gimnasio aquí en Bali. Yo me escribí a este gimnasio que se llama Bull Gym. Si me preguntas, la verdad es que es una excelente comunidad. Está lleno de bodybuilders, raza bien pesada en el apiete, no hay entrenadores, nada de eso. Cuesta más o menos 60 dólares el mes. No tiene aire acondicionado, pero está bastante completo en equipo, en mancuernas. La gente ahí también está súper pesada, como digo. Entonces, la verdad es que sí vale la pena. También es de los más económicos de aquí en Changu. Puedes encontrar también otras opciones de 150 hasta 200 dólares al mes. Y pues nada, yo la verdad es que lo recomiendo. Vine tres, cuatro meses seguidos aquí y me la paso increíble. Entonces, pues nada, así es la información. ¡A darle! ¡Vámonos! No porque no esté inscrita a este gim significa que no esté haciendo ejercicio, al contrario. Creo que es la época más fit o ejercitada que he tenido en mi vida. Yo nunca había sido a hacer ejercicio y desde que llegué a Bali, bueno, unos meses antes, empecé a estar como muy constante. Pero yo, en vez de estar inscrita a un gimnasio, estoy inscrita a unas clases de spinning, de este tipo, antromisi, que ahora están muy de modas. Bueno, estoy inscrita, pero mi clase es hasta las 5 y media. Así que bueno, justo al lado del gimnasio de Alex está este súper, que es al que venimos casi todas las semanas, casi cada tres días. Se llama Pepitos y encuentras todo. Hacía mucho ruido afuera, pero bueno, este es el Pepitos. La verdad está bastante bien, bastante limpio. Hay todo tipo de frutas, verduras, alcoholes, licores, pastas, yogur, lácteos, todo, todo, todo. En precios está un poco más económico que en México, pero son precios bastante similares. Por semana aproximadamente, obviamente hay semanas que gasto más, hay semanas que gasto menos, pero por semana, por persona, nos echamos como 50 dólares cada quien para poder tener las tres comidas al día, de lunes a viernes y sábado en la mañana, porque normalmente el fin de semana siempre hacemos algo. Vamos a alguna callita, algún viajecito, la verdad es que vale demasiado lugares que explorar, entonces es muy raro que un fin de semana nos quedemos en Changu, entonces no compramos súper para el fin de semana. Pero sí, promedio, 50 dólares de súper a la semana. Viajeros, pues llegamos al tan mencionado cafecito que les llevo diciendo todo el día que voy a venir. Este está en una zona que se llama Perenenan, que está afuera de Changu, es una zona mucho más tranquila que se está empezando a poner como más de moda para nomadismo digital. Vean este lugar que belleza. Tiene alberca, tiene restaurante y al parecer tiene un área para trabajar. Se llama Boheme. Vamos a ver qué tal. Tiene esta área en donde es como específico para gente que viene a trabajar. Tiene aire acondicionado, está techado, está bastante bonita, pero no hay buen internet. Nada de buen internet. Y tralei de que un mega, entonces estoy seriamente pensando en salir, comer, nadar e irme a un cafecito que queda al lado de mi clase de bici. Ya pedimos comidita. Andy y yo nos pedimos esta ensalada de aguacate con pollo. Mis amiguitas por acá se piden una pasta de pesto y unos tecitos de lichy. ¿Cuánto nos costó esto? A ver, precios promedios aquí en Bali son como 3 dólares. 5 dólares. 100 pesos mexicanos, 5 dólares. Aprox. Más o menos todo ronda en esos precios cuando sales a comer fuera. Terminamos de trabajar y vamos ahora sí a la clase de spinning que me encanta. Se llama Psycho, ahorita les enseño el estudio. Ahora sí lo tengo en un Gojek, que es como el transporte local, es como el Uber local. No sé si se escucha lo que estoy diciendo. Pero este traspagado de aproximadamente 20 minutos me costó un dólar. Hemos arribado. Este lugar se llama Psycho y está muy padre porque está justo al lado de un cafecito muy bonito, que es este. A veces vengo a trabajar aquí y luego me vengo a mi clase. Y el paquete de 20 clases que lo puedes usar durante 3 meses me salió en 2,000 pesos mexicanos, que son como 100 dólares. ¡Hola! It's Roberta. Thank you. Tienen diferentes horarios, hay en la mañana, hay en la tarde. Y vean este lugar. Lo amo, oigan. Es como mi safe zone. La verdad es que los coaches aquí son súper, súper buenos. La clase dura una hora aproximadamente. Y es ejercicio HIIT. Una sala de aquí sudando bastante. Es como les enseño el estudio. La clase obviamente no se las puedo grabar, pero vean el lugar. Bueno, vamos a sudar un rato. Nos vemos al pronto. Chau, chau. Terminamos. Esta clase siempre es una locura. Una recarga de energía, de buena vibra. Me encanta. La verdad es que he sido muy, muy fan. El precio se me hace bien. O sea, al final de cuentas, cada clase me termina saliendo como en 100 pesos mexicanos, que son como 5 dólares, más o menos, americanos. Y justo en la misma calle en donde está el estudio de spinning, tenemos una calle, vaya la redundancia, que conecta con la playa. Entonces, les voy a enseñar la playa de Changu. La verdad, no se esperen gran cosa. La playa de Changu no es tan hermosa, pero tiene lo suyo y hay normalmente bonitos atardeceres. Vamos a ver si nos toca algo. Esta es la playa de Changu. Es una playa bastante viva, por así decir. O sea, las olas del mar son muy fuertes. De hecho, para nadar así tranquilamente no les recomiendo mucho. Puede estar algo peligroso. La gente que es surfera, esta playa les va a encantar. Hay mucha gente surfer que se viene a vivir para acá todos los días. Hay surfers aquí, a menos que haya bandera como súper roja y la gente los peta, pero en general hay. Y hay muchos restaurancitos aquí en la orilla, en donde te puedes vivir a chavar cerveza, a cenar. Hay muchos gente también que viene a meditar, a hacer yoga, etcétera, etcétera. Un tema importante y que seguramente te estás preguntando es el visado o requisitos para vivir acá. Cuando eres noma digital, normalmente la gente ya cuenta con un trabajo y ese trabajo lo puedes hacer desde tu computadora. O sea, yo no vine a Bali con intención de conseguir un trabajo acá. Es decir, yo ya tengo mi trabajo, mi empresa, yo ya genero mis ingresos y simplemente decidí que quería venir a vivir a Bali una temporada, pero yo sigo teniendo como la misma fuente de ingresos, ¿no? Ese es un punto primero importante. Entonces, yo entré a Bali con visa de turista. Es lo que la mayoría de la gente hace. Y tu visa de turista la puedes tramitar a la llegada. Cuesta 35 dólares. Te piden tu vuelo de salida del país, que no puede ser mayor a 30 días desde que llegaste. Y te piden pasaporte vigente por mínimo 6 meses. Pagas tus 35 dólares y te dan la visa. Esa visa te permite estar en Bali hasta 30 días y tienes la oportunidad de extenderla una vez 30 días más. O sea, en total 60 días seguidos. Si no, lo que muchos hacen, que es lo que yo hice. Yo estuve un mes y luego me salí. Tuve un viaje de dos semanas a Filipinas y luego regresé. Estuve como dos semanas. Me fui otras dos semanas a Tailandia. Regresé. Estuve un mes. Extendí mi visa un mes más. Y ahora ya voy en como 10 días de regreso a México. Para extender la visa, lo pueden hacer por su cuenta en Denpasar, que es como la ciudad principal de Bali. O lo pueden hacer a través de una agencia. Hay muchas agencias aquí que te ayudan con ese trámite de la visa. Cuesta alrededor de 60 dólares. Y nada, les das tu pasaporte. Te cobran el pago de los 60 dólares y muestras tu boleto de salida. Vas a empasar a que te tomen las biométricas. Y se tarda como una semana en que te aprueben la extensión. Así es como yo personalmente lo he manejado. Cada quien lo maneja distinto. También depende de tu nacionalidad. Pero eso es lo que muchos viajeros optamos por hacer. Cuando vienes temporadas así como medias. Ni largo, largo plazo. Ni una vacación, por así decirlo. No te voy a mentir. La vida aquí en Bali sí es un paraíso. Obviamente tiene algunos contras. Por ejemplo, cosas que se me ocurren. El tema del tráfico es una locura. O sea, tienes que planear bien tu día para que no te toquen como las horas de tráfico. Pero bueno, eso también me toca en mi ciudad de Monterrey. Entonces, no hay mucha bronca. El tema de las banquetas. En Changú no hay banquetas. No existen. Entonces puede ser un poco peligroso estarse moviendo. Obviamente el tema de disponibilidad de productos que tengo en México que aquí no. Como salsas ricas, ciertas tortillas, tipos de panes, etcétera, etcétera. Pero bueno, de eso no me puedo quejar mucho. En seguridad está bastante bien. O sea, hay muchas viajeras mujeres solas que se vienen y no hay ningún problema. No sé si se escuchan, es una mezquita. Y creo que algo específico de Changú que no me encanta es que ya hay mucha gente extranjera. Entonces creo que poco a poco se empieza como a perder esta parte local, cultural. O sea, te tienes que adentrar mucho a ciertos lugares para poder vivir la cultura balinesa. Entonces, bueno, yo creo que esos serían como los negativos. Y obviamente la zona horaria. La zona horaria sí es un dolor de cabeza. Tienes que venirte con disponibilidad de horario para poder usar de este lugar. Quiero hacer como un pequeño resumen de costos. ¿Cuánto cuesta la vida en Bali? Obviamente esto va a depender completamente de ti. Puedes hacerlo muy austero. Puedes hacerlo súper caro. Un costo promedio de, por ejemplo, cómo vivo yo. Ya vieron más o menos dónde vivo. Las actividades que hago. Estoy inscrita en un gimnasio, etcétera, etcétera. Ahora, el costo mensual promedio para mí, Roberta, si me quedara en Changu. O sea, si no cuento como todos los trips que me aviento el fin de semana que voy a diferentes partes de Bali o inclusive viajes internacionales. Si me quedara en Changu, el costo promedio mensual por persona es alrededor de los 800 a 1,200 dólares americanos. Obviamente esto puede variar si comes en la calle, si no comes en la calle, si preparas tus comidas. Si eres roomie, compartes la renta con alguien. Pero más o menos por persona ronda entre los 800 y 1,200 dólares aproximadamente. Ahora sí, bañada y lista. Son casi las 8 de la noche. No es cierto, son 7.20. Y voy a ir a cenar con mis amigos y amigas aquí de Bali. La verdad es que a veces en tres semanas salimos a cenar, a veces salimos, digo, nos quedamos aquí. Pero es un día especial porque ya es la última noche en la que todo nuestro grupito de amigos de acá coincidimos. Entonces vamos a aprovechar para ir a cenar a un lugar que nos encanta. Desde que lo descubrimos, lo descubrimos cuando recién acabamos de llegar. Se llama Sista Dumpling. Venden unos dumplings deliciosos. A ver si al rato les dejo fotos y videos. Y obviamente en un día no te alcanzo a enseñar todo Changu, pero este es un pequeño resumen de lo que más o menos puedes llegar a vivir aquí. Les voy a dejar en los comentarios de este video una lista de mis lugares para desayuno, para cena e inclusive beach clubs favoritos de Changu. Changu tiene muy buenos beach clubs. Te voy a dejar aquí como lo que ya he probado, lo que me encanta. Y si no, también en Instagram tengo toda una historia destacada que se llama Foodie Valley. En donde puedes ver como lugares diferentes que estuve probando y el rating y todo. Déjame en los comentarios si te quedó alguna duda de algo en particular de la vida en Bali. Si es algo que aspiras a hacer, si te gustaría, si ya lo viviste, que te gustó, que no te gustó. Déjame en los comentarios todas tus preguntas. No olvides darle like, suscribirte y te mando un beso, un abrazo y pura buena vibra.